Ayer te vi, aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada